Música Bueno pues compañeros esta noche queremos seguir adelante para todos y ganarles de ustedes Música Bueno pues amigos esta pieza esta de super lujo Música Así es que queremos seguir adelante para todos y ganarles de ustedes Música Estamos grabando la segunda grabación en sistema DVD Música Así es que damas y caballeros vamos a seguir adelante Música Música Viste por aquí no son cosas para ganar ni cosas para regalar Son los tarquetos y la UVC que vinieron a bailar Música Viste por aquí saludos hasta San Andresito para mis amores chicas corazón De fuego, de fuego, adéntame de sus cuates Pequeños arroyos, hoy te apoyamos en Nación Caleño, pequeños arroyos Música Así es que jóvenes vámonos rápido, vamos a enviar el ciclo de sangre como un don Música Divino eres tú, si sigues por ese camino, porque serás famidiano, porque ser famidiano es tu destino Música Para pequeños arroyos y los morifes, Marilith y Pirañas Tojico Música Música Así es que jóvenes vámonos rápido, vamos a enviar el siguiente tema que tenemos aquí en cabina Completamente listo, tenemos aquí una filota de saludos, creo que sí Jóvenes, gracias, gracias por sus saludos, tenemos aquí una fila, vamos a ir pasándolos poco a poco Creo que sí damas y caballeros, así es que mientras tanto quiero dedicar este tema para toda la gente La gente que gusta de la buena música, la gente que gusta de este ritmo que nos dice así, suena esta noche El tema se llama Cabo E Con son Vamos a ponerle ritmo Vamos a ponerle saor Vamos a ponerle sensaciones a la noche Cabo E Cabo E Cabo E Cabo E Cabo E Arriba los bandos locos Sur 13 Y dos ondas a mil de oposición Donde que era Donde que era ponen orden Y arriba las chicas rebeldes Cabo E 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 Salina Ucaca, esta noche en Chaco Salina Ucaca, un sonido se hace Salina Ucaca, de mentadas y desmadres Por eso eres el mejor de todos los lugares y las tocadas Carleño, no estás culero, mandame un saludo Primero de Aarón Ahí está la presencia de Aarón Como dice Es de Jerónimo Nací Salina Ucaca En España Arrugiribots Somos soñadoras Que aquí nacimos Especialmente para las soñadoras Hasta ahí nada más el tema de Bueno pues el ambiente se está yendo para abajo ¿Qué pasa con ustedes chamacos? Hay un chingo de gente pero La pista simplemente no vemos lo que nosotros quisiéramos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!